Candidatos del Centro Democrático en Medellín e Itagüí recibieron el respaldo de sectores del Partido de la U, por eso están hoy en nuestra Comidilla Política de Hora 13. En Itagüí, la candidata a la Alcaldía por el Partido de la U renunció a su aspiración para respaldar a Rosa Acevedo. Tomamos la decisión de aliarnos a la campaña de Rosa Acevedo para lograr así consolidar este proyecto de alcaldía del municipio de Itagüí y generarle realmente a los itagüiseños ese cambio que ellos vienen buscando. Quitamos el estigma de que las mujeres no nos podemos unir, de que las mujeres no trabajamos en equipo. Hoy tumbamos ese estigma y demostramos que unidas vamos por más. Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Medellín, Alfredo Ramos, recibió el respaldo del senador del Partido de la U, Juan Felipe Lemos. Alfredo defiende la tesis de la libertad de empresa, de las capacidades individuales, de la posibilidad de salir adelante a través del esfuerzo propio de mantener a Medellín como la ciudad más innovadora del mundo. Vienen con todo el cariño y con todo el afecto a sumarse a este proyecto, lo recibimos con los brazos abiertos. El doctor Juan Felipe ha sido un gran líder en el Senado de la República. Hoy a las 8 de la noche, Teleantioquia realizará debate con los candidatos a la gobernación de Antioquia. Durante dos horas, los ocho aspirantes presentarán sus propuestas en alianza entre Teleantioquia y RCN Televisión. Gracias.